Antes de que salga el sol, hunde el acelerador, que vaya sin freno y pierda el control Nada más se remoto, te voy a acariciándonos, en medio del tiempo y sin decir adiós Y solo mírame, con estos ojitos lindos, con eso yo estoy bien He vuelto a nacer Hace tiempo que no ha dado el aire al mundo Hace tiempo que en mí hoy estoy esperando Pero tú me tienes enredado, me envolví, iba por mi camino y me perdí Vivir a cambio, cuando tus ojos vi, voy vaya a los culos ni me despedí Yo no te busqué, no, yo acabo sin el trayecto, con tu alma es la que yo conecto Tranquila lo tiene que ser perfecto, no Aquí no existe pecado, y equivocarse es bonito Los errores son placeres, igual que todos tus besitos Si solo mírame, con estos ojitos lindos, con eso yo estoy bien He vuelto a nacer Si solo mírame, con estos ojitos lindos, con eso yo estoy bien He vuelto a nacer Yo no me dejo llevar de nadie, yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna cerquita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra No, no quiero negar a tus giras zombies Y para hablar, buscarte y caracolis Cuando estoy contigo, yo no miro el rol Y vamos a bailar, no son las canciones Nadie me pone como tú me pones Uh, 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 uh Gracias por ver el video